Música Esa mañana en la emisión de consejo de redacción estuvo el gerente del metro de Medellín Tomás Elejalde En su intervención el funcionario explicó la parte técnica de lo que sucedió este martes con el metrocable Picacho Y además dio parte de tranquilidad para los usuarios de este sistema de transporte El empalme del cable, situación que se presentó este martes, solo se da una vez en su construcción y cada ocho años cuando se cambia Pero es muy escaso que se registren emergencias como las de este martes Es por ello que en ningún momento se puede hablar de que el cable sufrió ruptura, sino de una maniobra de empalme Ello le da total tranquilidad a los usuarios de los metrocables de Medellín de que en ningún momento sucederá una situación similar en los sistemas de cabinas La tranquilidad la da una inspección de acuerdo a la norma europea Es muy importante mencionar que el metro de Medellín y los cables de Medellín se ajustan a las normas francesas, suizas y alemanas De cables y de inspección de metrocables Además de dar parte de tranquilidad a los usuarios del metrocable En su intervención en el programa consejo de redacción de este miércoles El gerente manifestó que en la actualidad trabaja de la mano con el metro de Bogotá Estamos desde la creación de la empresa Metro de Bogotá Con el asesoramiento para la formulación de los estatutos de la empresa El gerente aseguró que semestralmente se hace una inspección hilo por hilo de cada uno de los cinco cables que hay en la ciudad Para verificar que cumplan con la norma europea ¡Gracias!